Programa apto para mayores de 14 años en compañía adulta. Este viernes primero se va a realizar el sorteo para ver con quién nos toca. Que venga cualquiera. Salen las propuestas. Veremos con quién nos toca. Estamos en el Bombo 2. Bombo 2. Estamos en el Bombo 2. Mañana vamos a explicar bien cómo se desarrolla ese sorteo. Que va a tener en vilo a todo el mundo. Todo el mundo quiere saber quién juega, ¿no? Ajá. Mira, es impresionante. No nos puede tocar el pico bombo. En el grupo A está Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. Ajá. Es el Bombo A. Los cabezas de serie. Ajá. Correcto. En el B. De acá va a salir uno, de acá uno, de acá uno y de acá uno. Eso es. Nada más. Así es. En el Bombo B, en el Bombo 2 en realidad, no es Grupo B, olvídese eso, lo han puesto mal. Está España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, Croacia, México y Uruguay. Ajá. Correcto. En el Bombo C, Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Costa Rica, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Ahí está. Ahí está. En el grupo de Serbia, Nigeria, Japón, Marruecos, Panamá, Corea, Arabia Saudita y Australia. ¿Qué es lo que no puede hacer Perú? Perú no puede jugar ni con Brasil ni con Argentina por ser de la misma confederación. Ajá. Y eso nos dará el camino europeo. Perú podría jugar con Rusia, con Alemania, con Portugal, Bélgica, Polonia o Francia. Con Bélgica. Con cualquiera. Con cualquiera. ¿Quién le gustaría jugar a usted? Esta es la nota. Del maestro. 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 Este viernes 1 de diciembre a las 6 de la tarde hora rusa en el Gran Palacio del Kremlin se sumarán las dudas. El sorteo final del Mundial Rusia 2018 se llevará a cabo y veremos con qué selecciones jugará Perú y qué posibilidades tendremos de avanzar en la mayor fiesta del balompié. Sí, el viernes cerca del mediodía, un poquito más sabremos contra quiénes vamos a jugar. El que diga que quedar sembrado en un grupo de tipo copa y que no te toque un grupo difícil, algo de suerte hay. O sea, definitivamente esperemos tener buena suerte este viernes. Y hoy la FIFA hizo un simulacro donde nuestra blanquirroja terminó en una serie interesante. El hecho de ser Bombo 2 para Perú ha sido, yo creo que le va a ayudar mucho. Como se sabe, todo es cuestión de suerte y fuimos donde el acertado Cui Fortunato para ver con quiénes nos tocará enfrentar. Tal parece que el azar tiene la camiseta peruana. En el sorteo para el Mundial España 82, la tecnología era distinta. No había redes sociales. Allí entramos al grupo 1, con la Italia que sería campeona del mundo en ese torneo con Polonia y Camerún. Ahora, después de más de tres décadas, llegamos a este momento y la consigna es conseguir buenos resultados. Pasar la primera fase y por qué no alcanzar la gloria. Y el azar determinará lo tedioso del camino. Por ejemplo, se ha hablado de Alemania como rival de preparación. Yo considero que Alemania, si uno lo va a encarar como rival de preparación, tendría que ser, digamos, de la etapa final de la preparación. No al comienzo, porque te vas a enfrentar al mejor equipo del mundo, segundo mejor equipo del mundo. Tiene un gran funcionamiento, grandes jugadores, están a un grandísimo nivel. Entonces ellos te pueden bajar a tierra muy rápido. Yo creo que tienen que ser a partir de ahora los amistosos muy progresivos, sin caer con rivales que no te garanticen o no te exijan. Pero caer en un grupo con Alemania, ok, listo, te puede tocar Alemania. El tema es que el 3 y el 4 no sean precisamente los más ranqueaditos de ahí. Así son muchos los simulacros que se han realizado. El especialista en estadísticas deportivas, Mr. Chip, realizó su sorteo y los resultados son poco agradables. Estaríamos en el quinto grupo y nos mediríamos con Alemania, Islandia y Japón. Por su parte, la FIFA hizo una simulación. Nos colocó en una próspera situación. Bélgica es una selección muy potente, joven, rápida, con muy buenos jugadores. Es una selección, digamos, A2. Islandia es la última sorpresa europea y ha hecho un trabajo de hormiga increíble. Y bueno, después el último rival de repente es un poquito más accesible para más, ¿verdad? Podría ser más accesible. Es un rival de cerca de patio, ¿no? Cualquier caso va a ser duro. Hay quienes indican que todo dependerá de la suerte. Es por ello que buscamos al Cuy Fortunato para que con su sapiencia y misticismo sepamos lo que pasará. Claro que sí, en esta feria de la Navidad peruana en Mancocapa. Vamos a ver, a ver con quiénes jugamos porque esta es nuestra tradición. A ver, don Mario, este es el bombo 1, ¿no? Así es. Con Alemania, eso está un poco difícil. Maestro, les cuento, los pronósticos también están siempre con Alemania, Perú y Alemania. Bombo 3. Fortunato va a decidir, a ver. Fortunato, Fortunato, a ver, ya está. No me lo hagas. Ah, listo. A ver, a tu, a tu, mantén. Ahí, ahí, ahí. Uh, Egipto. A ver, a ver, ya está. Ahí está, Egipto. Egipto. Ese cita creo que es facilón. Ya, este es el último bombo, es el bombo número 4. Espíritu Santo. A ver, a ver, a ver. Corea del Sur. Corea del Sur. Sí lo hacemos, creo. Sí lo hacemos, sí lo hacemos porque el cuisito muy rápido lo va, al toque se ha ido listo y así va a ser, dice, ¿no? Va a ser duro en cualquier caso, podría ser más duro incluso, pero esperemos que poniéndonos en Río un poquito la suerte, que nos toque un grupo en el que Perú pueda competir no tan lejos en distancia futbolística. Y que como nos lo indica, buen Fortunato, parece que todo será positivo. ¡Vamos, héroes! ¡Vamos, Perú! Yo creo que más importante que con quien nos toque acá, porque acá todos son difíciles, ¿no? O sea, todos, es con quien nos toque acá, en el que sale de la bolilla del bombo C y del bombo E. Ojalá podamos evitar, ¿no? Selecciones que nos pueden golpear por velocidad, qué sé yo. Y acá ojalá nos toque equipos más accesibles. Para pelear el segundo. Ojalá. El ideal. Sí, yo creo, ¿no? ¿Te toca con Alemania? Sí, pues. Sí. O sea, le peleamos. ¡Le ganamos! ¡Claro que sí! ¡Que nos aguanten! San Paoli dijo, no me gusta cómo juega Alemania. Así ha hecho San Paoli. Ahora que si nos toca... ¿Han criticado, jodido? Ahora que si nos toca, el inaugural con Rusia sería... ¡Ah! ¡Hermoso, hermoso! ¡Imagrina! ¡Oreja Flores! Una entrevista para su club de Dinamarca, hablando en español. ¡Oye! ¡El amor! Ya la gente se prepara, porque hay que saber inglés para el mundial. ¡Claro! Ahora, la nueva moda es hablar inglés y ruso para llegar al mundial. La nota es de Manuela Camacho. ¡Adelante! Edison Flores, nuestro querido Orejas, uno de los preferidos por toda la hinchada peruana, pero que además ya cosecha éxitos en el extranjero. Sí es... 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 es good, es good, eh... always. Hace algunos días, durante una entrevista que dio para su equipo, el Alborg PK de Dinamarca, llamó la atención un particular detalle. Un fluido spanglish que nuestro seleccionado utiliza mientras va mejorando ese English. Válido recurso para no quedarse atrás. Para Perú, es... now... the people is crazy and very, very happy. Y ya estoy loca. Contigo yo me he vuelto loco. It's nice, the people is crazy and I see... Y es que al parecer, esta nueva lengua está de moda. ¿Esa es esta noche? ¿Algún plan? Yo, ¿qué hay en su video que es una... pasamos a loco? Un aplauso para el asador. Yo, ¿puedo darme un aplauso para el asador? No, pero no, no va, no va. Un aplauso para el asador, no se puede entrar así. Igual con el aplauso para el asador, después del aplauso podés tirar un... Spanglish, dícese de la variedad lingüística en la que se mezclan elementos léxicos y morfológicos de las lenguas española e inglesa. Recordemos que Tongo fue el pionero del spanglish, llevándolo con orgullo por el mundo a través de sus canciones virales, parodias de famosos como Rolling Stones o Linkin Park. También la tigresa quiso sumarse a La Onda, cantando su propia versión de Bruno Mars. Bien, sí, aleluya. Bien, sí, aleluya. Y por lo que no hay falta que debe, yo lo que sí, solquilla, unido, un entre. Bien, sí, aleluya. Bien, sí, aleluya. Y me convertí el presidente de Perú como resultado de una error estadística. Un peruano que resalta por su particular inglés es el expresidente Alejandro Toledo, quien en múltiples ocasiones se presentó en ponencias y conferencias, orgulloso de su nivel. No solo lo usamos los peruanos cuando vamos al extranjero, también ellos cuando vienen buscan palabritas en...